Buenas, ¿cómo va? Saluda Buen día Pobre, está redormido Bueno, hoy nos vamos a traer al supermercado Con nosotros vamos a hacer el tag del supermercado ¿El qué? El tag del supermercado ¿Qué es el tag? Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver Él no sabe nada, seas el boludo, después ve los videos Bueno, igual Igual este supermercado Que Llegamos Este Este carrefour, no solo que es enorme O sea, no sabe las cosas de bazar Bellas que tiene Así que vamos a estar chusmeando eso Cositas de bazar Y después le mostramos la compra Casi del mes Me gustan Ah, mira que bonito ¿Eh? Benditas No, definitivamente la que busco no Bueno, esto fue lo que compramos Los tag de carrefour Con semillas y fibras Dos de estos tipos de sobrantes para inodoro Queso rallado Queso rallado Tomate de este tipo Perita Que es el que me gusta para tuco Un pan rallado Pan de hamburguesa Pero con semillita Después estos Tirabujones de tres digitales de Luquetti Una espantita de baño La soda Bueno Protectores diarios estos de Carrefour De Carefree No de Carefree Después Papel higiénico Desodorante La mariconada esta que le gusta a él ¿Qué pasa? Son lo mejor que hay No Los Choco Crispi Son como mini galletitas Después un Un trapo Porque ya teníamos el nuestro hecho Pelota Y Para el café Este es el Caramel Macchiato Las cápsulas Una Pepsi Un Nescafé Gold Dos pastas dentales Las Luminous White Las Lowers Que siempre se las recomiendo Para blanquear los dientes Una leche Acá hay otro tomate perita Toallas femeninas Me gustan estas Las de Always Y después de limpieza Un Ariel Este es el Para perlas delicadas Esto yo lo voy a dejarme abajo Porque acá creo que no me va a entrar Después lavandina para ropa Pero esta es la que es para ropas blancas Un Cútex Un repuesto para la Gillette De Juan Otra leche Bolsitas de basura Cepillo de dientes El shampoo El shampoo cruza Juan Otra leche El acondicionador de seis óleos de Elvib Sabón blanco de la ropa Una balerina Una balerina Otro rai Una leche Sin dor Porque acá somos un poquito fan Otra leche Puré de tomate del común El hardcore Después de limpieza Este es el removedor de grasa De Mr. Músculo Después estas que estaban en promoción Las rapiditas Compré De las integrales Y las directamente De las que son light Después de tallarines Compramos esto Los rinas De matarazo No tenían los verdes Nosotros nos gustan los verdes Pero Es más No había otros fideos De la viñadina Papeletis Dos purés De estos en sobre Que se pesajan un montón Cuando Queres cocinar rápido Y después esto es Un repuesto Del detergente Y un repuesto Del silk Que es para limpiar El baño Después El rollo de cocina Grande Y ya todo esto Que es El friso ¿Qué compramos acá? Paleta Paleta Para un guiso Dos bifes Esto no puede Faltar Porque Nos encantan Los largos Quinos Después si quieren Les paso una Mejor dicho Cocinamos junto Una receta Que es con Langostinos Que a cual Le encanta Que es Con arroz Amarillo Y salteado De verduras Que es Mórbido Después Nubes También Las McCain Pero estas Son las No sé Porque no había No había Papitas O sea Que son Simple Y Y Después De hamburguesa La vez pasada Probamos Estas Y nos Encanto Que son Las Swift Tipo Casera Y De estas Compramos Seis Después Esto Son Dos Porciones De salmón De esto También Tengo una Receta Que la saqué De internet Que es Riquísima Con Salsa Blanca Y también Verduras Si quieren Que preparemos Esa receta Me lo dejan En comentarios Porque está Muy buena Cuando me Le encanta Después Una Sibarita Esta Nos zafa Cuando Salimos Y Volvemos Tarde O Sin ganas De cocinar La verdad Que tener Es un El freezer Re Zafa Y Después Bueno Un Sib Crema Un Flan Dos Flanes Tipo Casero Dos Danette Que son De Chocolate Y Crema Se los Cargo Juan Y Dos Mantecas De Cien Y Después En Pastas Frescas Pasame Esto es De Carrefour Y En El Carrefour Gastamos O sea En esta Compra Fueron 29 Mil No Es 29 Mil 595 Y Como no Había Pastas Frescas Que nos Gustan Y Tenemos Una Fábrica De Pastas Acá Cerca Que Hace Que La Verdad Es Un Espectáculo Entonces Acá Compré De Estos Fideos Tipo Cinta Como Para Tres Porciones Estos Son De Manteca Huevo Y No Me Acuerdo Que Otra Cosa Más Bien Pesados Después Estos Son De Tres Porciones De Sorrentinos De Salmón Ahí Está Que También Nos Encantan Y Después En Esta Hay Dos Porciones De Ravioles De Cordero Que Este Nunca Había Probado Por Eso Compramos Dos Porciones Sino Generalmente Tres Y Nos Alcanza Para Los Dos Y Acá Gasté En Esto De Las Pastas Cinco Mil Quinientos Sesenta Y Seis Esto Es Más O Menos La Mitad De Lo Que Solemos Gastar Un Y De Lo Mar De Lo Se Gasta En La Compra Inicial Es Lo Mimo Que Vamos A Gastar Durante El Mes No necesariamente, si vos no te mudaste sola todavía, no necesariamente vas a gastar esto. Fijate que nosotros acá no miramos ni precio y la verdad que es cierto que a la hora de comer nos damos los gustos, comemos lo que queremos, porque el presupuesto nos da para eso. Acá, chicas, a la hora de comer y en Argentina tenés todo tipo de precios, todo tipo de cosas y tu dieta va a ser la que vos quieras. Tengan en cuenta que acá también hay mucha comida chatarra. Entonces, no todos los presupuestos son iguales. Cada uno sabe más o menos qué es lo que maneja. Lo mismo que Pepsi, a ver, compramos una sola en el supermercado, pero los dos somos unos viciosos. Así que sabemos que de todas formas, día por medio, vamos a ir a comprar otra más. Aunque tratamos de que no sea así. Ah, y después, ese nos lo mostré, un ventilador de piso. Esto estaba también dentro de lo que es de Carrefour. Y compramos el de Limón. Lo que es de limpieza, sí, no suele durar todo el mes. Lo que siempre está faltando, obviamente, son cosas, ya les digo, de despensa, carnicería, porque consumimos mucha carne y vieron que acá no hay, y despensa. Así que, bueno, hasta acá el videíto. Si quieren ver recetas, chicas, me lo dejan acá abajo en comentarios. Y las veo en un próximo video. Adiós.